Ahí te lo vamos haciendo Repítelo Solo Niño Ahí nada más Evita, escucha cómo dice esto Te voy a gritar La parejita de Tempa Al parecer aburrida Quiso hacer cambio de vida Y no hay nadie que la entienda No quiso bailar más rumba Y quiso cambiar de estilo Cambiando al Tepa por Tumba Así cambia de marido Cambiando al Tepa por Tumba Así cambia de marido La parejita Quiero con los amores La parejita se fue con Tumba La parejita se fue conmigo Ana, rejita y con camarón Con camarón, con camarón Quiero con los amores La parejita se fue con Tumba La parejita se fue con Tumba Ahí nada más Ahí nada más Ahí nada más ¿Qué? Mira La compañera de Tempa Mirando lo que pasaba Sin comer carcas y nada No quise hacerle excepción Tú le darás la razón Sabiendo que estás muy linda De Tumba De Tumba Pasó a Tumba Para cambiar el sabor De Tumba Pasó a Tumba Para cambiar el sabor Tumba, Tumba Tumba Convieron con los amores La parejita se fue con Tumba La parejita se fue con Tumba Oye, y se formó el despedote, se formó la corredera, cada uno con su lado, igualito a la novela. La copa y la hija de Brasil, lo quiero por los amores, la guerra se fue con bomba, la guerra se fue con bomba, la guerra se fue con bomba. Mira, y llegaron los bomberos, oye, para apagar la candela, y chupar la candela, maquino la tera, chupar la candela, maquino la tera. La copa y la hija de Brasil, lo quiero por los amores, la guerra se fue con bomba, la guerra se fue con bomba, la guerra se fue con bomba, la guerra se fue con bomba. Y eso, gata uno con sabor, lo que le gusta, cada cosa tiene distintos sabor, deja pa' aquí tumba, pa' allá, ráca pa' allá, que esto no hay yo, en la guerra se fue con bomba. Oye, y se formó el despedote, se formó el despedote, se formó la candela, maquino la tera, maquino la tera, maquino la tera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!